Otra famosa que recientemente tuvo que ser internada de emergencia fue Alicia Villarreal. ¿Qué fue lo que le sucedió? Pues llegó al hospital en Silla de Ruedas y justamente su exesposo, Arturo Carmona, pues nos cuenta detalles. Arturo Carmona fue contundente al hablar sobre el estado de salud de su exesposa, Alicia Villarreal. La cantante fue hospitalizada de emergencia hace unos días. Sí, me voy a atrever a hablar porque sé que sus fans y mucha gente que la quiere están preocupados por su salud. Ella está estable, está estable, tuvo que interrumpir por un momento el programa donde está ahorita para ingresar al hospital. Fue un accidente que tuvo y ya está bien. No me gustaría ondear mucho en el asunto porque no, no, las partes o los procedimientos técnicos, médicos, no los tengo. Pero sí hablé con ella el día de hoy y con mi hija y se encuentra, se encuentra muy bien. Está bien, ella está tranquila y bueno, ya ella les contará por qué ingresó al hospital, pero está bien, que creo que es lo importante. Actuaron de manera inmediata. La salud de Alicia estaba en peligro. Sí, sí la trasladaron de manera urgente. Estuvo en urgencias porque fue un procedimiento que se tenía que hacer de inmediato, pero no llegó a ser tan grave. No sé si estoy confundiendo el tema, pero no llegó a algo de tan gravedad. Entonces, ya está bien, ya está hecho. Pues nos dejó en las mismas. Según yo, se lastimó la mano. O sea, fue un problema en la mano y que parecía más aparatoso por el tema de que llegó en la silla de ruedas y demás. Sin embargo, pues como él lo decía, no pasó a mayores. Oye, me dio un chisme de Carmona, ¿eh? ¿Qué? A ver, cuenta. ¿Qué pasó? No digas eso. Estás saliendo con una compañera de aquí. Ay. No. ¿Quién es que trabaja? ¿Empieza con A? No. ¿Empieza con E? No. ¿Empieza con M? No, empieza con M de Marlene Stahl. Ah. No, no. Eso me dijeron. Yo no sé si se ha visto. No. Eso me dijeron a mí. A ver, le voy a preguntar a Marlene Stahl. Pues se puede, ¿no? Que los dos son solteros. Son amigos. No, pero son amigos. A lo mejor le quedó ya grande la llego a Carmona con nuestra amiga Marlene Stahl. Que no, son amigos desde hace mucho. En verdad, son amigos. Son amigos. ¿Tú eres vocero de Marlene o qué? Sabes que llevan una relación desde de ir al cine. Es que, de amistad, porque una vez me invitaron a ir a un lugar donde se canta. Ah, pues al show, a este show muy bonito. Sí, supe. Y entonces era de cuates. O sea, son grandes amigos. Oye, GPI, gracias por invitarnos. Es que, hermana, fue hace mucho. Fue hace mucho, fue hace mucho. Pero son grandes amigos, ¿eso? ¿A qué le vas a hablar, Ruth? A ver, a Marlene Stahl. Oye, pero mira, a Arturo Carmona. Ahorita acaban de decir al aire aquí en... Gustavo, Gustavo. Bueno, acabo de decir que está saliendo con Carmona. Nomás vino sí o no. Gracias. Acaban de decir. Pero miren, el pobre de Carmona no soltó prenda cuando se habló de su ex y aquí ya contando todo que sí será o no. Pero oye, a ver, si ya va a hablar, hubiera dicho, hablando de Alisa Villarreal, ya hubiera dicho bien las cosas. Si fue la manita que la tiene descuajaringada, desconchabadita. Pues está bien ya que diga, se lastimó la mano, los detalles lo va a dar ella, pero nos deja igual. No, no es el vocero. Pero entonces, cuando te preguntan, dices, de eso no hablo. El único vocero que eres tú, Eduardo. ¿Verdad que sí? Que no te la chamba.